Música Son las tambores de guerra y la calle se llena Flavos y pueblos intentan romper sus cadenas Se basan cuentas, veinte primaveras Y una mochila cargada de cuello sin piedra Música Un par de novedas de odio y la calle se quema Flavos y pueblos intentan romper sus cadenas Se basan cuentas, veinte primaveras Y una mochila cargada de cuello sin piedra Música Y una mochila cargada de cuello sin piedra Música Y una mochila revolucionaria Y una mochila revolucionaria Y una mochila cargada de cuello sin piedra Música Y una mochila cargada de cuello sin piedra Y una mochila cargada de cuello sin piedra Música Y una mochila cargada de cuello sin piedra Música Música Música